Bien amigos, seguimos en el desayuno. Me encanta este segmento cuando tenemos la oportunidad de hablar con Xiomara González Boé acerca de las mascotas. Y hoy vamos a dedicarle el segmento, Xiomara, a estas reglas que han cambiado con las aerolíneas desde el pasado 1 de julio. Las aerolíneas van a enfrentar esto de llevar mascotas de una manera diferente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles han sido los cambios fundamentales y a raíz de qué? Me encanta estar acá y la respuesta es, los cambios empezaron por ejemplo en American Airlines, que es la aerolínea más popular, empezaron a partir del 1 de julio. Que lo que tienes que hacer si quieres viajar con tu animalito, tienes que notificarle a la aerolínea 48 horas antes del vuelo. Y si alegas que tienes... Esto es para viajar con el animalito al lado de uno en... Para las dos cosas. O como sea. O llevarlo. Y esto no aplica para animales de servicio, solo para animales de apoyo emocional o para tu mascota que quieres llevarla en carga. Tienes que avisar mínimo 48 horas antes. Uno llama a la lorínea y dice, mire, viajo como mascota. Y no es solo llamar, tienes que entrar a la página web y entender cuáles son los pasos. Porque si por ejemplo estás alegando que tienes una mascota de apoyo emocional, que ahí es donde está la respuesta a tu pregunta también. Tú tienes que demostrar que es legítima esa mascota de apoyo emocional y tienes que llevar una carta de tu psiquiatra, de tu médico primario, en donde se confirme, exactamente, se confirme que la gente, que esta persona sí necesita esa mascota para viajar en camino. Es que yo creo que mucha gente está abusando de esto. Esa es la cosa. Y esto vamos a aclararlo. Esto es un, digamos que es un, no es un privilegio, es un derecho que tienen las personas que realmente padecen, por ejemplo, de miedo a los aviones. Si tú tienes un miedo al avión y tienes una mascota certificadita como mascota de, que no es certificada, es simplemente vas a tu médico y le dices, mira, de verdad padezco esta condición, el médico tiene que diagnosticarlo y de esa manera puedes de verdad accesar a esta aerolínea. Porque hay personas que de verdad tienen miedo, tienen miedo a los aviones. Como tienen ataques de pánico en estos días, Javi, dimos la noticia. Bueno, yo estuve hace algún tiempo en California y en el aeropuerto de San Diego, cuando venía hacia acá, había una serie de señoras que andaban con unos chalequitos y andaban con estas mascotas y yo le pregunté a una de las señoras, bueno, ¿y qué están haciendo? Y me dice, bueno, las tenemos aquí porque hay muchos viajeros que se ponen muy nerviosos previo a entrar al avión y simplemente el hecho de que ellos vienen, se te paran al lado, tú les pasas la mano, como que te desconecta y te tranquiliza. Definitivamente, y eso está comprobado científicamente, aunque para mí no necesitaba comprobarse. Eso te abraza a un perro y te da cuenta de que te tranquiliza. Uno parecería como algo tan normal, tan lógico, pero sin embargo tiene todas estas bondades que provee. Tiene todo el sentido. Déjame decirte, cuando entrevisté a estas personas, hice un reportaje para Primer Impacto, cuando entrevisté a American Airlines, ellos me dicen que notaron que un 40% de las personas, bueno, había aumentado un 40% el uso de supuestos animales de apoyo emocional. Entonces dijeron, tenemos que cambiar las reglas y ahora una de las reglas, por ejemplo, es que tú no puedes viajar, no sé si recuerdan que hay personas que han alegado que, por ejemplo, un hamster es un animalito. Un pavo real, un pavo real, un burro, un burro, se han visto burros terapéuticos, porque existen, serpientes, entonces tienen que cambiar las reglas. Entonces, no solo eso, a raíz de la muerte de Coquito, no sé si se acuerdan también de Coquito, que fue un perrito bulldog francés que la aeromoza le pidió a la persona que lo pusieran en la cara, en el compartimiento de equipaje. Ahí murió el perro. ¿Qué pasó con el perro? Que la mayoría de los animales que se reportan muertos o con alguna lesión son los animales de nariz chata. Así que los animales de nariz chata ya no podrán viajar. Y no sé si saben cuáles son los animales de nariz chata, pero es importante que la gente lo anote, por ejemplo, que es el bulldog francés, el bulldog inglés, el boxer, el pug, el pequinés, el Boston Terrier, estos animales ya no serán permitidos en las aerolíneas, por ejemplo, como American Airlines, porque corren un riesgo bastante fuerte por la dificultad que tienen para respirar. Y yo creo que es algo responsable de la aerolínea. Y responsable del dueño también. Y responsable del dueño que lo suma, pero a veces no es responsabilidad, es ignorancia. Claro. Lamentablemente, no todo el mundo sabe que el animalito puede morir. Entonces, bueno, es complicado, es complicado, pero esto cambió. Y les digo que se reportaron solo el año pasado 500.000 viajeros no humanos, contando con todas las aerolíneas. Entonces, creo que es un número bastante grande y de esos se reportaron 24 muertes. De esas, 18 se pasaron en United, de esas aerolíneas con más incidentes reportados. Bueno, ojalá y esto vaya cambiando y las cifras, sobre todo, las cifras negativas, pues definitivamente den un giro hacia algo más positivo para que estos animalitos o estas mascotas viajen de la manera más segura posible. Xiomara, como siempre, agradecido. ¿Cómo te pueden seguir en las redes? Déjame decirte que esta participación me ha hecho sentir literalmente en las nubes, hablando de aviones. Me encantó estar aquí. Me pueden seguir a través del Pajarito Twitter, Xiomara Radio TV y también Instagram y en Facebook Animales 360 con Xiomara. Gracias, Xiomara. Xiomara González Joya la puede seguir a través de Univision también, en diferentes programas, siempre hablando de las mascotas. Gracias por estar acá.